Mato improvisación, escucha a mi hermano por que no te la de un cigario Vos sos King Kong, la película vas al revés, gana el dinosaurio Freestyle, que te va a matar, que te sale demasiado mal, ves Que por eso te digo mi hermano, que cuando empiezo a vivir a Freestyle No sé qué pasa, con esa cara, porque te pego en la panza Ey, no sé qué es Freestyle, por eso tengo Freestyle Por eso te digo mi hermano que tengo Freestyle, yo me creo un artista Artista, artista, callejero, artista, rapero Artista, que la gente quiere escuchar o que... Ah, se me fue la cote Ey, no va a ser que soporte, por eso te digo mi hermano que tengo Freestyle Me parece hermanito, tu graño voy a deshacer Vos ganas mami, no vas a poder Doble F dijo, dale gorda, me parece que después te quiere coger Por eso dijo que tenés que irte Y la batalla va a ser predecida Lo que pasa que vos acaba irte Y ya tenés cerca la huida Bienvenida hermano, a la paliza Siempre lo que pasa que vos acá Siempre sos un impotente Un impodiente, te limpia el diente Lo que pasa que vos tenés acá Muy limpia la mente Bueno, no le encajó Pero me rebajó la cueva Bien, guacho Bien, guacho ¡Vamos, guacho! 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 Con la rima acá que yo tengo todo el fino Te voy a A sin dedo con el destino Este se puso Wiking Pero al Kim se lo puso porque es fan mío ¡Vamos, guacho! ¡No me imagino si me lo dijiste! ¡Por eso hermanito, el abate vos perdiste! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! Lo que pasa que vos te la querías coger a menos ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Qué asqueroso que sos! ¡Por favor! ¡No! Lo que pasa que acá este tiene un congelador ¡Vamos, guacho! En el interior de todo suceso ¡Y no me va a ganar! ¡Te entreveraste con mis versos! ¡Vamos! ¡Vamos, guacho! ¡Dale guacho! ¡Mátalo la concha a tu hermana! ¡Dale guacho! ¡Mátalo la concha a tu hermana! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Por eso tengo que estar, ya te cuento hermano, que te voy a dar un mani No ve de WF, si a WF lo agarra de Máquina hasta Sovani ¡Eh! ¿Qué onda Gato? La rima de la rima es más que sincera Por otro no maté a WF, por eso te acoto con S Rima que prospera, no hablé de Kiki, no hablé de Kiki Me lo inventé eso, Guillermo, en inglesa es Quiliani Y por eso, el Melkin, el Will, a la concha de tu hermana ¡Eh! Me parece que tengo freestyle, la rima no se queda en la sabana Pero plana de vuelta, rap de verdad que viene con toda la humildad Por eso te digo, mi hermano, que van directo pa' tu plano Mi lírica no va a errar, yo solamente tengo freestyle La rima es psíquica, voy a poder rimar muy bien en realidad Pero lanzar líricas típicas ¡Oh, oh, oh, oh! Jura, Don Tri Pará, 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 pará Tres, dos, uno Pasa, King Kong